hola chiquitos mundo de obra canal hoy estamos haciendo el parkour de los mil niveles como ustedes vieron estábamos 102 ahora estamos 498 porque miren esto hay un bug que vos para pero francisco mira es un poco así chicos miren 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 esto y si se están chicos 499 y van avanzando me entienden y ahí lo puede hacer más rápido en dos mil niveles es muy fácil chicos tienes que hacerlo despacito porque si se caen le iría muy mal yo le diría te iría muy mal por qué quiere que vaya en el 502 se ponen a un checkpoint y se suben de vuelta como ven me caí pero no importa voy a aparecer en el 502 pero bueno chicos esa es una de la manera de pasarse muy rápido y fácilmente los niveles y bueno chicos pero le voy a mostrar algo le voy a mostrar algo yo no estoy en el 502 no es que chicos estoy teniendo la pero le voy a mostrar es así miren yo cuando ahora estoy acá mira estoy acá yo amigo yo estoy acá y hay que tratar ahí estamos viendo así ahora hay que tratar de ir ahí chicos chicas no lo puedo esperar porque estoy haciendo un vídeo perdón si no pueden ir allá si no pueden ir allá yo quiero ir allá no lo puedo esperar porque no es que somos hackers nada es porque lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es la granada del 179 el 179 como se llama y se tienen que ir a unos lugares de esto entendiendo 510 muy bien chicos no no lo estoy haciendo muy mal porque tengo mucho grado pero chicos si les está gustando el video de hoy quiero que dejen un pulso de like y se suscriban y comenten y les quiero mandar un saludo a mi amigo a mi primo Mateo, a mi tía Mariela y a mi primo Santi y chicos quiero que este video que mi primo Mateo que lo vea porque es una no se porque cual forma y no se si saben pero no se si el conoce el parkour de 2000 niveles y que haga mi truco ah amigo estoy relayado te lo juro amigo te lo juro estoy relayado es que yo estoy en un video pero bueno chicos después vamos a seguir después vamos a seguir la técnica y bueno les dejamos destacar el video de hoy si les gustó espero que dejen un pedazo de like se suscriban y comenten y bueno y nos vemos en otro video y nos vemos en otro video y nos vemos en otro video